No, no quisiera más que decir que sí es verdad que la mirada de un ajedrecista es la mirada de un ajedrecista. ¿Y qué has sentido, Roberto, enfrentándote a...? Es tan placentero perder con Javier como ganar a cualquiera de nosotros. Lo malo es que se lo explico. Los análisis ya... Aquí no tengo el hack con el caballo. Sí, claro, todo muy malo. Hack con el caballo. Hay una y voy a caer a la otra. Así... No me he dado cuenta de la gente que tenéis. El error. Fue el peón y la pierna. Podría repetirlo otra vez, perdona, que es que no voy a olvidar el foco. Yo creo que se debe... se merece unas plazas. Otra vez. Sí, no, no. Una picada. Comías con la dama y entraba la torre. Pero no valía porque volvía con la torre. Pero si él te la cambia primero, tienes que ir con la dama, se escapa y tienes que volver y ya vale la combinación. Claro. Exactamente. Se puede decir más alto, pero más claro. Bien, bien. Sí, claro. Se me coge el testigo. Se me coge el testigo. Sí, claro. Se me coge el testigo. Bueno, pues todos sabéis que el butano es CH3, CH2, CH2, CH3. Y de pronto uno escribe CH3, CH2, CH2, CH2 y todo. ¡Guau! Eso no es el butano. ¿Y qué es? Defectivo. ¿Defectivo de qué? Yo es que acabo de llegar de vivo. Es que no estáis acostumbrados a chistes de químicos. Hombre, no, la verdad es que no. Mira qué quieres que te diga, pues no. Ah, ¿no? No, no, yo. ¿Químicos? Ah, pues ahí es un campo muy divertido. No, no, es un campo muy abierto. Pero si no sabes que CH3... Es cuando muere San Pablo y llega al cielo y está San Pedro allí en la lumbre y dice, mira, ¿A ti tenía que dar yo a ver? ¿Te dirías? Sí, sí. ¿Te llegaron a contestar alguna vez los corintios? ¡Es que me hacen mis manos!